Hola mis amigos. En este video les voy a enseñar a hacer un jugo de duraznos con manzanas. Este jugo es muy importante para las personas que quieren bajar de peso. Los duraznos aportan 10 variedades diferentes de vitaminas, sobre todo vitamina A, imprescindible para una buena visión, y vitamina C, un poderoso antioxidante. También están presentes, aunque en menor proporción, las vitaminas E y K. La primera es, al igual que la vitamina C, un excelente antioxidante y la segunda es una aliada indispensable para la buena coagulación. Uno de los beneficios fitoquímicos de la manzana es la quesetina, que permite prevenir los problemas cardiovasculares, las enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, el asma y hasta las contracturas musculares. La manzana, a su vez, tiene ácidos como el tartárico y el málico, que ayudan a digerir mejor las grasas que consumimos. Este jugo es perfecto para las personas que están haciendo dieta o que sufren de algún trastorno de ansiedad por la comida. Esto es así porque la manzana se hace a nuestro apetito y evita que comamos de más. Puedes ingerir la cantidad que quieras al día sin restricción, ya que te ayudará a bajar de peso y sentirte con más energía. Preparación. Para este delicioso jugo se necesitan dos duraznos y dos manzanas grandes, se pelan y se hacen rebanadas, luego se cocinan hasta que comience a hervir, se deja frear, se licua, se le adiciona azúcar o miel al gusto, se deja frear en la nevera, o se le agrega hielo, espero que disfruten de este delicioso jugo. Y por último suscríbete a mi canal.